Pues créetelo, porque así es. Vamos a ver la habitación, aunque... Bueno, en la beta no se podía interactuar mucho. Quizá aquí sí, se puede interactuar un poco más, ¿no? Porque ese juego ya definitivo, ¿no? Aquí va a ser la habitación de Kamala. Esto, por ejemplo, creo que no se podía interactuar. Vale, no se podía ni tampoco se podía interactuar ahora con eso. Por aquí había algo también que tampoco se podía interactuar, creo. Que era esto de aquí. No, tampoco se puede mirar nada. Pues no sabemos quién viviría aquí antes. Recuerdo... Antes, cuando hemos cogido a Jarvis en la foto esa que se veía, había muchos personajes. Y realmente aquí hay jugables, hay cinco vengadores y Kamala Khan. Entonces... No sé quiénes salían en la foto, tío. Ni idea. Quizá son vengadores que vamos a poder utilizar en el futuro. Porque está confirmado, ¿no? Que va a haber más. De hecho, Spiderman está... Spiderman está confirmado para 2021. Bueno, no sé. No sé la verdad. No sé quiénes aparecían en la foto. Sí. Vamos a ir ahora en la Arcadeon Blues. Sí. Bueno, recuerdo que cada uno tenía una habitación. Esta es la del Capitán América, ¿no? El Capitán Rogers. El Capitán Steve Rogers. Aquí tenemos la de Tony Stark. Iron Man. Aquí tenemos la crew. No sé qué es exactamente esta zona. Y en la planta de abajo están el resto. Clint Barton. Hawkeye. Ojo de halcón. Thor Odinson. Bueno, Thor. Bruce Banner. Hulk. Y por aquí tenemos a Natasha Romanoff. Black Widow. ¿Nos dejamos a alguien? En principio, ¿no? No. En principio no nos dejamos a nadie. El que falta es Clint Barton, claramente, tío. De Hawkeye no se sabe nada. No sé si aparecerán en el juego. Pero al menos como personaje jugable no está todavía. No sé. Vamos a ver. Hombre, ya lo vienes. ¿Puedes llamarme Kamala? Un placer, señorita Kamala. ¿Qué está pasando? No le llega suficiente potencia a la mesa de guerra. ¿El sistema está en modo bloqueo de emergencia? Creo que activé los sensores de seguridad mientras estaba en el laboratorio. Vamos a tener que desactivarlos. Me ocupo yo. Vale, vamos. Hay que activar los sensores de seguridad. Vale, hay que ir. Realmente no sé por qué he subido por aquí. No sé si es por aquí. Creo que no es por aquí. No, no es por aquí, pero bueno, hay un cofre. No. Ha salido rentable en el viaje. Estoy consiguiendo equipo y tal. De momento no voy a perder tiempo en poner el equipo. Porque creo que vamos a estar consiguiendo bastante equipo hasta que no volvamos a... Ah, lo que es combatir y tal. Podemos seguir. Más tranquilos, ¿no? Ya pondré cosas. Artefactos inferiores. Sí, bueno, ya iré poniendo yo estas cosas. Por aquí sí se puede salir. Vale, por aquí no hay cofre. Y sí hay salida. ¿Eh? Sí hay cofre. Sí hay cofre, pero bueno, no había un cofre que bloquease el camino. Vale. Pillamos todo. Joder, más cofre que los que pillamos. ¿Estamos, no? Estamos a tope. Pilla, pilla. Yo voy a llevarme todo lo que encuentre. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Usa el ordenador en el laboratorio científico. El Science Lab. Es este de aquí. Vale, pues. ¿Qué tengo que buscar? A ver, usa la consola de la mesa del laboratorio para desactivar los sensores. Vale. Ah... Creo que lo he empeorado. Sí, tiene una pinta. Vale. Lo único que tienes que hacer es desactivar los sensores de forma manual. Eh... Busca las luces rojas. Sí, como eso de... ¿Cómo voy a alcanzarlas? ¿En serio? Oh, claro. Brazos elásticos. Ah, ahí va uno. ¿Vale? Sí, brazos elásticos. En una de mis historias, Iron Man tiene que disparar unas luces para que la ayuda negra pueda infiltrarse en una base de luz. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! No me imaginaba que sería algo que hubiera aquí. Vale, solucionado. ¡Yujú! Venga, vuelve. Ya casi está. Vale. Tarjetas de desafío del héroe desbloqueadas. Las tarjetas de desafío del héroe se han desbloqueado. El completo de desafío del héroe es para conseguir puntos de desafío que desbloquean objetos cosméticos y recompensas del juego de la tarjeta de desafíos. Usa el panel táctil para abrir el menú de personaje y después selecciona la tarjeta de desafíos para verla. Veamos. Tarjeta de desafíos está aquí, ¿no? Viene aquí un apartado, ¿no? Tarjeta de desafíos. ¡Ah, vale, 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 vale! Digamos que el pase de... El pase. Vamos a dejarlo en el pase, ¿no? Vale, pues según vayamos avanzando de nivel, iremos consiguiendo diferentes recompensas. ¿Nivel 40 es el máximo? Sí. Pues eso, iremos consiguiendo recompensas a medida que subamos de nivel a Kamala. Y ahora tenemos dos objetivos. Impacta a enemigos con enemigos contra los que choques. Vale, son 40. Es un desafío diario y nos daría 3 puntos de desafío. Tenemos otro desafío diario, que es este. Recoge piezas de equipo. 15, ¿vale? Y tenemos dos semanales. Derrota enemigos con ataques heroicos o intrínsecos. Y completa zonas de guerrero en cualquier ubicación. De estos son 10 y de estos otros 10. Vale, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Y con estos puntos de desafío iremos aumentando aquí, ¿no? Es lo que parece. No sé si también subiendo de nivel al personaje. No, subiendo de nivel al personaje no, no. Parece que va relacionado con los puntos de desafío. No con el personaje en sí. Vale, pues ahí tenemos eso. Es un pase de batalla, ¿no? Lo que viene a ser un pase de batalla que encontramos a día de hoy en muchísimos juegos. Muchísimos, ya. Vale, pues todo listo. Hablemos con Bruce. Bruce. ¡Ey! ¡Ey! Quería abrir esto. Bueno, no va a ser posible. ¿No? ¿Yardis? Buscando. Un momento. Algo... Va mal, Dr. Valle. ¿Ojo? Eso no ha molado. Santo cielo. Al parecer mi enlace de red neuronal se dañó cuando se estrelló el quimera. Es una tecnología de shield muy concreta. No puedo acceder a la base de datos y me... ¿Pues sí? Vamos a llamar a Marcos. ¿María Gil? ¿Ahora a Silden lo dirige ella? Algo así. Nadie sabe qué le pasó al director Tumba. Así que Gil es la única en la que sé que podemos con él. ¡Miriós! Bruce, me... Me alegro de verte. Después de mi incidente con Hulk, creí que no volverías a contactar con nosotros. Sí, siento todo aquello. Hulk ha tenido... Problemas. No tienes que disculparte. Todos acabamos destrozados después de aquel día. Me alegra ver a los Avengers de vuelta. Bueno, todavía no. Hola. Soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, María. Necesitamos un enlace de red neuronal. Tenéis que tener alguno por ahí. Tim se ha quedado con nuestros recursos y la mayoría de agentes aún están escondidos. Pero, quizás sepa dónde buscar. Os envío las coordenadas a la mesa de guerra. Os doy los detalles por el camino. ¿Enciendo los motores del Quinjet, señor? Eh... ¿Qué Quinjet? Pues el Quinjet, Bruce, cuando te está diciendo eso, es porque hay un Quinjet. Primero voy a ver este cofre, que no me han dejado. Y ahora tenemos que seleccionar la misión perdiendo la conexión. En la Tundra Nevada, que esta es una misión que ya también jugamos a la meta en su momento. Use la mesa de guerra para fijar el destino del Quinjet para su próxima misión. Las coordenadas de la comandante Hill dirigen a la instalación en una remota región de la Tundra. He marcado la ubicación en su mesa de guerra. Las opciones críticas para su investigación de IMA estarán marcadas con la A de Avengers. Me pareció lo más apropiado. Sí, es lo más apropiado, Jarvis. Algunas misiones tendrán enemigos con modificadores y capacidades especiales. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Sí, si está en la Tundra Nevada, tiene lógica. Vale. No sé si tenemos ahora mismo protección contra el frío. Puedo seleccionar la dificultad. Le doy los cuadrados, no pasa nada. Modificadores. Heradas, añaden peligro de hielo al entorno, aumenta el daño de congelación infligido por los enemigos y el entorno. Y presión, no se recupera voluntad automáticamente al recibir daño crítico. Vale, pues seleccionamos la misión. Vale. ¿Activar matchmaking? No. No voy a activar matchmaking, voy a jugarlo en... Yo. ¿Y qué es lo que querías entonces, Bruce? ¿Eh? Vale. Nuevo héroe de desforio. Sí, no, podríamos ir así. A ver, está puesto, ¿no? Sí, sí, está puesto. Eh, compañeros uno de tres, Hulk. Vale, está todo listo en principio. Cámara de inventario, a ver, ¿no? Eh, podemos mirar el equipo de asalto. Invita hasta a tres jugadores más para formar un equipo de asalto. Situar el cursor sobre un espacio por la chapa cuando estés en su menú de equipo de asalto y pulsar X para invitar a otros jugadores. Eh, esto está muy bien, pero voy a jugarlo solo. Vale, no, no, no. No tengo nada en contra de jugarlo en cooperativo, pero yo voy a jugarlo solo. Vale, tenemos aquí un... Otra apariencia, bien mayor, a tanto de épico. A ver, vista previa. Bueno. Podríamos poner a este, tío. Por lo menos así parece una super heroína. ¿No? Algo más que con lo otro y ropa normal. Eh, vale. A ver. Por favor, que no sube esto. Se muera un poco, eh. Vamos a poner esto de aquí. Stark Industries. ¿Y este qué pone? Hammer Industries. Vale, que son de diferentes... Industrias. En este caso. Y esta que no tiene nada, pues... Pues no sabe... Será porque no sabemos de quién es. Potencia 5. Resistencia 3. Este tiene precisión 1. Vamos a poner este. Chaleco. También tenemos este de 3. Este también de 3. Son exactamente iguales. Pongo 1. A ver, desmontar. ¿Para qué sirve de desmontar? Vamos a probar. Nanotubo, recurso. Vale, es lo que me imaginaba. Funciona como Destiny esto. El equipo que ya no me sirve. Por ejemplo, este equipo de nivel 1 no lo voy a utilizar, evidentemente. Ni este de nivel 2 teniendo uno de nivel 5, ¿no? O de potencia 5. Este... A ver. Uy, a ver. Vamos a comparar este. ¿Podemos comparar? Comparando. Resistencia 2. Un punto bueno de resistencia, pero tiene una ventaja de equipo. Que es inspiración erudita. Sigue con 3% de probabilidad de que los ataques en el punto débil o truco con un estallido de voluntad. Uy, muy interesante este. Vamos a ponerlo este. Y el de Stark, pues bueno, pues el de Stark lo vamos a desmontar. Todo esto nos va a dar piezas que nos van a servir para otras cosas. Pero todo esto lo voy a quitar. Todo esto ahora mismo, fuerísima. Esto ahora mismo también, fuerísima. De aquí, esto, fuerísima. Y de aquí de insignia tenemos esta de 4. Que es poco común y es mejorable. La otra no. Así que, todo esto afuera, dame todos los recursos que tengas por ahí. Y ahora vamos a mejorar lo que podamos. Esto no puedo mejorarlo. Para esto sí tengo recursos, así que lo vamos a mejorar una vez. Dos. Y tres. Esto no se puede mejorar. Y esto sí se puede mejorar una vez. Listo. Vale. Kamala está a toque. Ahora me gustaría. El señor Hulk. Señor Hulk, me gustaría modificarte a ti. Se selecciona Hulk. A ver, selecciona Hulk. Para potenciar también a Hulk y dejarlo a tope, ¿no? De los recursos que tengo ahora. Menudo personaje. Si entramos. Vale. Si entramos, entramos en el de Hulk. Bien. Esto es lo que quería. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a quitar todo lo que no nos sirve. Vamos a ver si podemos mejorar el equipo que tiene ahora mismo. Y listo. Siete. Mira, de ocho. Potencia ocho. Si quieres te lo quitamos. También. Tenemos este de ocho que no hace nada. Tenemos este otro que tampoco hace nada. Ah, no. Este sí hace, joder. Vale, vale, vale. Ese sí hace. Lo que pasa es que no... No estaba puesto encima de ese. Estaba puesto encima de este otro. Que voy a quitar ahora mismo. Y por aquí, vale. Esto es común. Así que... Listo. ¿Podemos hacer una mejora? Sí. Una mejora. De hecho, dos mejoras podemos hacer. Esto no se puede mejorar. Y esto se puede hacer una mejora más. Que es la última. Vale. Inversión de futuro. Sí, supongo. Vale. Todo listo. Ahora sí. Vamos con Kamala. Tarda un poco en... Encargar esto. Que me da el personaje tarda un poco. Vale. Vamos con Miss Marvel. Con Kamala Khan. Y con Bruce. Vale. Hulk. A por ello. A por esta misión. Vale. Y Miss Marvel ya... Equipado. Vestido. ¿Qué tal señor Stark? Que encuentre más imágenes de lo que le pasó al Capi. Eso es verdad. Al menos. Hulk está ahí pasando. Hombre. Lo más normal es que aquí se viese a Bruce. Y después Bruce. Y después Bruce de transformarse. Pero... No sé. No se lo han querido currar tanto. Estamos ahora mismo viajando al destino. Estamos viajando al destino. A esa tundra. Nevada. Donde ya estuvimos. En la beta. Y donde volveremos a estar ahora para liarla. Os voy a dar acceso a la frecuencia segura de... Ok. Ok. Pues agentes de imá. Bueno agentes de imá y robots de imá. Principalmente. ¿Todo listo? Eso parece. Eh... Sí. Creo que intentaba decir algo. Eso que era. La radio ha caído. Supongo que estamos solos. No se preocupe. La guiaré hasta los inhibidores de señal. Sí, sí. Guiame, guiame. Ahí arriba. Es una lanzadera de imá. Tío. ¿En serio se ha enganchado? Esa obstrucción debería estar por aquí. Abre bien los ojos. Pues... Pues mal. Pues mal porque creo que se podía haber enganchado de sobra. Pero no lo he hecho. Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. Sí. Exactamente ahí arriba. Creo que esto ya lo jugué con Hulk. Sí. Tiene la pinta. Sí, yo creo que esto lo jugué con Hulk. Esto es bien bonito. Píralo todo y vamos a llevarnos este cofre. Vale. Todo esto para nosotros. Esto también lo vamos a reventar. Y por ahí hay algo. ¿Veis que hay una... Una señal? Una... Una interrogación. Una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Tengo que estar más cerca para acceder al sistema. Vamos Hulk. Aplasta. Hostias. Vale, vale. Ojito, eh. Ojito que se nos complica esto. ¿Por aquí arriba hay alguien? No. Yo voy a dejar de momento a Hulk ahí luchando. Que Hulk se ocupe de ese, del gordo. Y yo mientras voy a atacar a esa gente. Hostias. Hulk, ¿dónde andas? Mira, ya está. Hola, ¿qué tal? Morís, por favor. Vale. Disculpe. Cuidado, eh. Vamos a hacer la heroica, eh. Vamos a utilizar la heroica y vamos aquí a intentar calentar a este señor. Y además está aquí metiendo y hielo por todas partes. Venga. Para tu casa. Exocriotónico. Pues venga, para tu casa. Y la próxima vez te rebuscas un poco menos el nombre. ¿Por aquí hay algo? Claro, no hay algo que me puede servir. Aparece como si pudieras reventar esto. Sí, puedo reventarlo. No sé si ha servido de algo, pero puedo reventarlo. Ah, vale. Esto que sale aquí es... ¿Dónde está el objetivo principal, no? Lo que sale... Ah, vale, vale, vale. Eso que sale así es el objetivo principal. Bueno, a ver, espérate que este... Aquí ya ha soltado algo. ¿Esto no me sirve? ¿No puedo llevarme nada de aquí? Pues no sé. No sé, decía que si reventabas una unidad de élite te podría dar no sé qué. Ahí hay cosas, pero no me deja cogerlas. Bueno, no sé. Supongo que o lo he cogido y no me he dado cuenta o no he asaltado nada. Pero vamos, ahí cosas había. Pero yo he pasado por encima y no he cogido nada o no nos parece que hubiese cogido nada, así que... Ya está. Yo he cumplido con mi parte. Vale, pilla aquí más recursos. Y mirad este cofre. Vale. ¿Iba a mirar yo algo? Sí. Iba a mirar si ha cogido algo. Tenemos un punto de habilidad. Vale, tenemos un punto de habilidad. ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? Mientras esquivas, pulso cuadrado para realizar un barrido de gran alcance que hace tropezar a los enemigos cercanos. Uf. No me gana mucho. A ver, mira. Mantén R2 durante un ataque puño del ático para recarrar y sujetar enemigos de tamaño estándar. Usarle para mover el objetivo y suelta R2 para lanzarlo. Los objetivos más grandes que no se puede agarrar son empujados con fuerza al tocarlos. Vale. Vale, sí. Me parece bien. Me parece correcto. Esto. Para mí. ¿Y esto no es un cofre? No. Bueno, a ver. Parece un cofre. Otra cosa es que pueda cogerlo. Los almazones son estructuras fortificadas que se encuentran en las zonas de guerra. Aunque requiere cientos de fuerza centrales, ellos contienen equipos recursos y coleccionables de gran valor. ¿Qué habrá dentro del edificio de ahí? Si tiene curiosidad, debería haber un mecanismo de cierre externo que puede usar para abrir las puertas. Sí. ¿Ya? ¿Como un interruptor o algo? ¿Echamos un vistazo? Exactamente este de ahí. ¿Cuándo va este de ahí? No sé si eso ha sido Hulk, ¿eh? Hay algunos malos. El chaleco de resistencia criogénica. A ver, vamos a echar un ojo. Ahora sí al equipo. Quiero olvidarlo antes y al final no he mirado nada. Este tenemos de 8, 3. Mira, tenemos aquí uno de 9. Y que además tiene resistencia criogénica. Este equipo es mucho mejor. Y este, pues también parece que es mejor. Mejor y lo podemos mejorar. Uno y dos veces. Y este también lo podemos mejorar. Una y dos veces. Eh, podría mejorar eso, podría mejorar. Quieto, las pandas. Mejorarlas también. Todo lo que podemos mejorar, lo voy a mejorar. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora. Pues ahora hay otro objetivo por ahí delante. A ciento y pico metros. Así que vamos a ir por allá. Anda, que haya amigos aquí de IMA. Hola, ¿qué pasa, crack? Parece que te has llevado una buena. Vale, vale, vale. Tranquilada, tranquilada, eh. Tranquilada, que sois unos cuantos. Joder, se han movido. Vamos, golpea. Golpea, cabala. Lo tenemos, eh. Lo tenemos. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Eres muy valiente disparando desde ahí? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Por qué está calentando aquí? A lo mejor, vamos. Lo trago, lo trago. Sí, bien. Perfecto. Y ahora. Desde aquí arriba. Cerca. 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 Cerca es... Este de aquí. ¿Verdad? Vamos a pensar que sí. Las unidades no sé para qué sirven, eh. Las unidades no tengo ni idea para qué sirven. Uf, me he conseguido agarrar. Vale. Aquí hay otro cofre. No hay nada de aquí arriba, ¿no? No. No hay nada de aquí arriba. Y ahora... Ahora se viene un enfrentamiento duro, eh. Se viene ahora un enfrentamiento duro. ISO 8 morado. Equipo. A ver. ¿Qué equipo es ese? Comparar equipo. Sí, ya habéis puesto que comparar equipo. Artefactos superiores, inferiores... A ver, ahí. Hydra norm de regalos dorados. Potencia 4, precisión 1. A ver, pero... Ah, vale. Vale, esto es para compararlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sé compararlo. Esto ya lo vi. Y... Situa el curso sobre una valoración de combate a la derecha de la chapa. Sí. Pulsar D3 en el menú de equipo de habilidades para mostrar una vista detallada de las estadísticas generales. Vale. Características del héroe. Equipo a múltiples especies de equipo con atributos que afectan a la misma valoración de combate para crear un héroe con características que encajen con el estilo de juego que desees. Vale. Pues ahí está eso. Poder 3. Daño cuerpo a cuerpo 137. Precisión 5. Daño a distancia 150. De 3 a 0. Probabilidad de crítico 5,5% y probabilidad de menteja 5. Valor... Bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Vale. Muy bien. No me cuentes aquí ahora tampoco tu vida. ¿Qué es lo que hace esto? Piedra norma de regalos dorados. Potencia 4. Precisión 1. Y dice que catalizador prismático con la ventaja de equipo. 3,1% más de ganancia de experiencia de todas las fuentes. ¿Y esto qué hace? Un 9,3% más de velocidad de carga de la habilidad heroica definitiva. Uy, muy interesante esto. Esto no lo voy a desmontar. Me lo voy a quedar, pero... Pero muy interesante este. Y además lo vamos a poder mejorar... Pues... Al máximo. Potencia máxima. Vale. Pues ahí está. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Vámonos por aquí. Aquí hay... Más fragmentos de recursos. O más fragmentos que son recursos, mejor dicho. Y estas torretas... ¿Hay más torretas por aquí? Parece que va a salir una torreta de ahí. Pero... Pues tengo que ir para allá, ¿eh? Tengo que ir para allá. Aquí, ahora, se va a liar. Estamos en ello. Hola, ¿qué tal? Quizá lo ha puesto un poco pronto, ¿eh? Vale, no me ha quedado mucho tiempo, ¿eh? No me ha quedado mucho tiempo, como que ya se me ha quedado. Vale, esta es una de reaparición restringida, esta. Vamos, Hulk. Estuve atacando, estuve atacando Hulk que yo... Voy por aquí. Sí, sí, estoy en ello, Jarvis. Ojo a los que vienen por aquí ahora, ¿eh? Venían corriendo topes. Sí, sí, contacto. Dale, 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 dale. Dale. Uno más. ¿Y yo no hay internet este? Había visto que Hulk atacaba. Vale. Sí, sí, eso intento, eso intento, Jarvis. Eso intento. Eh, Hulk. ¿Cómo lo ves, Hulk? Hulk, ¿cómo lo ves? Que me están calentando. Igual puedes echar una gana, ¿eh, Hulk? Vale. Heroica, por favor, que si no me va a matar. Gracias. Vale, pegaré un par de puñetazos a este. Y a este a ver. Vamos a calentarlo, ¿no? Ven, 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 ven para acá. Vale. Listo. Joder, que grande Hulk, ¿eh? Joder, que grande Hulk, ¿eh? Que grande Hulk. Habéis visto que ya no quedaban enemigos y se habría ido aquí a sumar. Claro que sí. El más. Me parece un de ganado, ¿eh? No tengo muy claro dónde se genera esta gente. Vale, el 24 lo tenemos casi listo. Y en cuanto esté listo solo tendremos que matar a los enemigos. Pero ya nos podemos mover por aquí. Vale, vale, muévete, muévete ya, muévete ya. Vale, vámonos. ¿Esto es un paquete de voluntad? Sí, son paquete de voluntad. ¿Por qué a veces aparece un color y otra vez el otro? No lo sé. Vale. Venga, te la llevas. Te la llevas, te la llevas. Y tanto que te la llevas. Vale, listo. Perfecto. Vale, sí. Sí, esto era por aquí. Vale. Esto estaba por aquí, ¿eh? Recuerdo que había una trampilla por aquí. Aquí está. Sí, aquí está. Recordad que estaba aquí. Como digo, esta misión ya jugamos a la meta en su momento. Sí, sí, esperemos. Bueno, esperemos. Nunca mejor dicho. Ya lo vi porque tengo un punto de habilidad y te vas a esperar. Punto de habilidad que vamos a destinar, pues, ¿a qué? Pues, no sé. Pulsa rápidamente cuadrado, 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 triángulo. Para encadar en combo de ataque ligero con un potente remate de combo pesado de botadas por encima de la cabeza que infringe daño de aturdimiento adicional. Eh, puf. Mucho texto, ¿eh? Mucho texto. Vale, pulsa de redondo justo antes de recibir un ataque para esquivarlo y rechazar el golpe. Esta habilidad se puede usar aunque no tenga energía intrínseca. Lo de la habilidad intrínseca, esto no utilizo demasiado, ¿eh? Pulsa de mate en R2 para deformarte y esquivar ataques básicos. Informa tu tamaño y fuerza manteniendo R2. Mientras estás deformado, los trajes se inflingen un mayor daño e impacto. Eh, me he pulso de tiángulo mientras estás en el aire para dar un potente puñetazo que rompe las defensas enemigas. Vale, eso sí me gusta. Voy a poner eso. Eso me gusta bastante. Equipo. ¿Tengo algún equipo mejor? No, no aparece, ¿no? No, de momento no aparece.